Hemos sido atendidos en la ciudad por el Diputado Nacional del Centro Whisky, quien nos ha hecho una serie de encuentros con ministerios, con secretarías, más que nada con lo relacionado al Ministerio del Interior y el Ministerio de las Públicas y Transportes, por eso es que quien me ha acompañado en toda esta gira ha sido Javier Abraham. También participaron de las visitas que hemos realizado el Intendente de Bariloche, Gustavo Genuso, el Intendente de Cipolletti y Aníbal Cautorielo, que se ha sumado en algunas de las visitas, y Fóqueres, el Intendente de Viesma. En primer lugar, vamos a empezar a contar lo que hicimos en el primer día que tuvimos actividades por allá, que fue la visita al Ministerio del Interior, los objetos de ingenio, quien nos comentó cuáles son los lineamientos del Gobierno Nacional, cuáles son las prioridades, cuáles van a ser las cuestiones que ellos van a sacar en la primera instancia, si bien están en un periodo de reacomodamiento, lo que también se trabajó, que todos los planes que estaban en ejecución, de los cuales al Bolsón le toca poco y nada, para ser sinceros, que venían en ejecución, no es el mismo caso que tiene la ciudad de Bariloche, se van a continuar, se van a terminar y después se va a empezar a trabajar en base a la planificación que tenga cada una de las localidades, planificación a 20, 30 años que ellos están solicitando, para ver en base a la disponibilidad de viviendas, de cuestiones que tengan que ver con infraestructura nacional, se puede empezar a trabajar con cada una de las localidades. Se va a hacer en un marco provincial, las provincias van a manejar los fondos nacionales y los van a distribuir en base a planificación y tratamiento en cada una de las localidades. La prioridad número uno, y esto para terminar la primera parte de la presentación, tiene que ver con lo que Nación está disponiendo, que es la orden de presidencia de la Nación, de Mauricio Macri, que es que el país tenga el 100% de las condiciones de agua y un 75% de las condiciones rurales. Esta es la prioridad y el norte que ellos quieren trabajar en los cuatro primeros años de gestión o en los cuatro años de gestión. Es el gran problema con el cual nos encontramos, la falta de adquisiciones de las obras que están en ejecución, en el caso en particular y solo para citar uno, tenemos la rendición de la obra del Estado y el Municipal, 300.000 pesos de los cuales se han gastado 200.000 y tenemos que enviarle la cuenta del Banco Nación, el Ministerio de la Secretaría de Empleo, la Secretaría del Ministerio de Trabajo, a cargo del señor Soraya, nos está solicitando la restitución de los fondos por haber sido mal utilizados y gastados con un destino que no era solicitado. La región más importante fue la del día miércoles, antes de volver al Bolsón, estuvimos reunidos con el director nacional de Gendarmería, con el que abordamos temas que tienen que ver con patrullaje de montaña y la tierra que tiene Gendarmería de Bolsón. Obviamente que él va a hacer una propuesta, y esa propuesta la vamos a empezar a charlar, a dialogar y a consensuar, pero tenemos la presentación realizada de la solicitud de las tierras de Gendarmería Nacional de Bolsón, a lo que nos han manifestado que hay altas posibilidades de poder llegar a un buen acuerdo entre el municipio de Bolsón y Gendarmería Nacional. Interventes, estuvimos reunidos con el secretario de Vivienda, de Empleo, situación de vivienda, muy problemático para la localidad y también para Beniocho, sabemos que un montón de ciudades están iguales. ¿Cuál es la planificación a largo plazo y a corto plazo también para el señor Abraham, que tuvo esta reunión, no muy importante? Sí, nosotros estuvimos reunidos con el señor Domingo Amaya, que es el secretario de Vivienda y Hábitat del Gobierno Nacional. Él nos dio las pautas de trabajo para esta gestión de ellos, y bueno, la nuestra que coincide, ¿no? Y bueno, en función de eso nos fue derivando a las distintas subsecretarías que intervienen en estos temas, ¿no? La perspectiva es muy buena. Lo que sí está exigiendo Nación, un poco lo que decía Bruno, es primero que haya un plan. O sea, lo que ellos no quieren es que nosotros vayamos y le digamos que necesitamos 50 viviendas, sino que le digamos qué queremos hacer en los próximos 4 años y que pensemos para los próximos 20 o 30. ¿Hacia dónde va a crecer la ciudad? ¿Hacia dónde creemos que es la mejor opción? Hay condiciones que no se negocian, como por ejemplo, la provisión de servicios en las viviendas nuevas y la revalorización de la tierra. O sea, ellos no van a generar ningún plan de vivienda si el dominio de la tierra no es perfecto. Esas son dos pautas que nos han bajado muy claramente y bueno, en función de eso hay que empezar a trabajar. También estuvimos viendo la parte de recursos líricos con el secretario de la Nación por algunos proyectos que uno es un compromiso de campaña de Bruno que es la ejecución del plan director de cloacas en la ciudad que complete los troncales nuevos, una planta de curadora nueva. En ese sentido, nosotros estamos avanzados porque tenemos el plan director ya hecho por el gobierno provincial, con la consultora del año pasado. Entonces, en ese sentido, estamos bastante bien como para empezar a gestionar esa obra. También estuvimos en Promeo con la dirección que se va a encargar de Promeo para ver los planes que podemos ejecutar acá en la ciudad en los próximos años. Gabriel Coleto para Patagonia Andina. ¿Hace unos días atrás se pudo desarticular un loteo ilegal? Queríamos preguntar cómo se va a hacer trabajando el tema de las tierras, las canales de las tomas con todos estos proyectos que se hacen. Nosotros, en cuanto a desarticular los loteos de tomas ilegales, vamos a seguir actuando de la misma manera que lo estuvimos haciendo. No las vamos a permitir, las vamos a perseguir, las vamos a cortar desde el momento cero, que eso quede bien claro y va a ser la manera que vamos a actuar y vamos a accionar. No vamos a permitir nuevas tomas, eso que quede bien claro. En cuanto a la programación y esto que hablaba Javier de la planificación, que también es existida por Nación y obviamente que lo vemos charlando y consensuando con la provincia, nosotros tenemos que buscar alternativas y ver para dónde crece el pueblo y en ese sentido en el que vamos a trabajar. Nosotros no tenemos duda que Bolsón crece hacia el lado norte y en ese marco es que estamos tratando de desafectar tierra provincial y empezar a trabajar en el roteo social y esta va a ser la respuesta a la intolerancia que tenemos con las tomas, por así decirlo. Nosotros no vamos a permitir tomas, pero vamos a trabajar en el roteo social. Intendente Adrián Moreno para Radio Nacional de Bolsón. La primera es el año pasado, sobre el fin de la última gestión municipal, se hizo un trabajo sobre territorialidad y calificación del territorio, si se va a utilizar algunos de los ítems trabajados en ese plan, por un lado, y después cuánto tiempo estiman que se puede tener desde la municipalidad un plan territorial. Y la otra pregunta, si a cualquiera de los dos, si hubo también alguna conversación en materia de gas, que es una necesidad muy importante para la localidad y con realidad nacional en función de la ruta 40, por ejemplo. Bien, en cuanto al plan territorial, yo asistí a la presentación que hizo el gobierno anterior en la localidad, se hizo una presentación previa, y al día de hoy todavía no hemos recibido el trabajo. No hemos logrado que Nación nos envíe los resultados de ese trabajo, en la actualidad de la transición, el arquitecto Claudio Paso nos dijo que estaba llegando en uno o dos días y ya llevamos 40 y todavía no llega. Simplemente dos cositas, no me quedó en claro de la primera pregunta. Sí. Y sobre estos 100.000 pesos que hay que devolver, que es un plan que no se ejecutó, no se usó la obra, y ahora hay que devolverlo. El dinero estaba, pero no se hicieron las obras. Ahora Javier va a explicar las cuestiones técnicas, pero el dinero estaba, eran 300.000, se gastaron 200.000, el Ministerio lo intimó en reiteradas veces, a través del Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Empleo, no se cumplió con lo que se tenía que cumplir, entonces fuimos intimados en el plazo de 10 días devolver y reintegrar los 300.000, los 300.000 pesos. 100.000 que hay en una cuenta y 200.000 que se gastaron más. Ahora, en este sentido, hay una explicación de la gestión anterior, por qué esta situación, y después la otra consulta, el eje de la Puerta de Nación va a pasar directamente por provincia, pero siempre para obras de agua y de cloacas, es la prioridad del Gobierno Nacional a través del Gobierno provincial. Sí, te respondo la última primero, viviendas también es prioridad, pero lo que pasa es que tiene que estar todo dentro de un plan. O sea, si nosotros mandamos un proyecto mañana con una manzana con 30 casas, ellos nos van a preguntar, bueno, pero por qué quiere hacer estas 30 casas acá, dentro de qué plan, el año que viene qué van a hacer. O sea, una planificación. Y el objetivo de ellos es nacional. Entonces, de pobreza cero es nacional, y entonces por eso es que las exigencias van a ser a nivel provincial y local, porque en definitiva es como desparramar todo. En cuanto a los problemas que estamos encontrando con las obras de la gestión anterior, los casos a los que se refiere el intendente son dos muy puntuales, tres, perdón. uno es un dinero que se solicitó para la reparación del estadio municipal, de 330.000 pesos, donde se compraba material y se hacía cierta obra, los materiales se han comprado en parte y la obra no se ha hecho. Entonces, lo que nos exigen es la devolución del sedilín. Después tenemos otro problema con las cuadras que se solicitó un dinero para asfaltar la calle Roja, donde en la propuesta municipal figuraba la compra de un camión materiales que se faltan cuatro cuadras, se compró el camión, se compró cemento y no se faltaron las cuadras. Entonces ahí tenemos que ver cómo rendimos los 850.000 pesos que faltan. Ahí, discúlpeme, yo debes ver si me equivoco, si se utilizó el dinero y no se te gustó como se debía, ¿no hay valorización de fondos? Eso es lo que está evaluando nuestra Secretaría de Asuntos Legales. Estamos viendo los pasos a seguir, lo estamos estudiando. Le estamos dando la oportunidad a la gestión anterior de que nos justifiquen, nos expliquen, nos demuestren en dónde fueron a parar esos fondos. Uno de los problemas más grandes que tenemos son las obras de casa. Las famosas 80 colecciones que se empezaron, donde se compraron materiales, concretamente tenemos 30 y pico de colecciones hechas. Es decir, no estamos hablando 50. Bueno, ni siquiera el 30% de los diputados, pero en dos casos, evidentemente, ya tenemos más de un millón y 100.000 pesos que el municipio tiene que poner en los próximos 10 días. Sí, estamos renegociando, a ver cómo hacemos la devolución de eso, porque el millón no lo tenemos. Pero bueno, una de las cuestiones que hicimos con nosotros fue ver si nos dan un plan de pago para devolver ese dinero, en fin, son cuestiones que estamos evaluando. Intendente, para cerrar, con la cuestión de la tarifaria y la fiscal, esta semana fue aprobado el fondo de infraestructura, un nuevo punto importante para el nuevo impuesto, un nuevo, digamos, B de tasa, impuesto a nivel local. ¿Cuándo se pondrían funciones? Porque sabemos que faltaría en el ejecutivo la prueba para que el vecino sepa cuando se empezaría a cobrar este fondo. En primer lugar, la verdad que tengo que manifestar mucha felicidad en cuanto a la unanimidad con la cual se ha aprobado la norma. Esto quiere decir que hay un gran consenso de todos los sectores y de todos los actores que tienen que ver con la representación, en este caso, del Consejo Deliberante. Esto le da muchísima fuerza a la norma, la impulsa de la mejor manera. Es un primer gran paso que es más que importante. La estaremos aprobando nosotros desde el ejecutivo en el transcurso de los 10 días que tenemos y empezará a tener vigencia a partir de los impuestos que se van a pagar, impuestos no, tasa en realidad, que se van a pagar en los primeros días de febrero. La última por parte de nosotros en la radio de la Corteciera en Noticias de la Nación 36. Tiene que ver con la denuncia que hizo el sistema del Contralor Municipal, Evangelina Fontantapia, en relación a las cuadras asfaltadas que se están haciendo sobre el padre Feliciano, que hay una cantidad de vicios a entender de la Contralor. El más fuerte puede ser que de los tres ofrendentes dos que eran la misma persona, representaban a la distinta empresa, pero era la misma persona. Se está actuando, se está ejecutando, en qué situación está. Esta denuncia, repito, realizada por el sistema del Contralor Municipal. Eso es parte de la auditoría que estamos llevando adelante, parte del relevamiento de todas las pruebas que tienen que ver con lo que va a terminar seguramente en algún tipo de actuación judicial de parte del municipio o del Poder Ejecutivo, porque no se puede dejar pasar estas cuestiones que tanto mal le hacen a la democracia, a la transparencia y al manejo del foro. Gracias por ver el video.